Mi abuela, mi abuela, lo que no sabe se lo inventa, si te lo toma se te quita, si te lo unta regenera, los mitos de la abuela, los mitos de la abuela. Enamorarnos es hermoso, todo es lindo, romántico, tierno y no quieres dejar de pensar en esa persona. ¿Has tenido esa sensación extraña cuando tu corazón se acelera, tu respiración se acorta, empiezas a sudar, sientes ansiedad, intensa energía de euforia o un pensamiento obsesivo invade tu cabeza? En nuestro cuerpo hay reacciones químicas, biológicas y hormonales que se relacionan con toda esa magia, pasión, dolor o cualquier sentimiento. Solemos decir te amo con todo mi corazón o me han roto el corazón. ¿Y realmente queremos con el corazón? La teoría de querer con el corazón es errónea, ya que dicho estado de ánimo relacionado con fuertes latidos del corazón y ansiedad tiene que ver con la producción de hormonas en el cerebro, específicamente en el sistema límbico. Dicho sistema regula funciones mentales que nos permite memorizar, prestar atención, mostrar nuestra personalidad e instintos sexuales, conducta y emociones. Helen Fisher, antropóloga e investigadora de la Universidad Rogers en Estados Unidos, estudia desde hace más de 30 años el comportamiento humano desde el punto de vista científico. La investigadora escaneó el cerebro de personas locamente enamoradas o deprimidas por la pérdida de un amor y descubrió la importancia fundamental de los factores biológicos y hormonales de las sustancias químicas en el proceso de amar. Ella define el amor en tres fases distintas. El primero es la lujuria, impulso sexual o líbido, donde nuestro cerebro genera testosterona, que es la hormona del deseo sexual. En esta fase conocemos a muchas personas. La segunda fase es el amor romántico o atracción sexual selectiva. En esta etapa estamos muy enamorados. Nuestro cerebro produce una gran cantidad de hormonas como la dopamina, que propicia la concentración y dependencia. Esto es cuando nos enfocamos en una sola persona. Por otro lado, la norepinefrina aumenta la euforia y excita al cuerpo dándole una dosis de adrenalina natural. Esto causa que el corazón lata más fuerte y la presión sanguínea se altere. En esta fase también se disminuye la producción de serotonina y esto nos provoca obsesión por pasar todo el tiempo junto a la persona que amamos. Cuando se activa en nuestro cerebro la etapa de amor romántico, nos llega a una especie de locura gracias a la dopamina, que en grandes cantidades aumenta también el nivel de testosterona. Incluso el enamoramiento es adictivo, como lo es el chocolate o cualquier tipo de droga, ya que se estimulan y activan las mismas hormonas. Todas las adicciones están asociadas con la segregación alta de dopamina. Las sustancias que se activan con la cocaína son las mismas que se activan en un cerebro enamorado. Enamorarse es como estar drogado. La última fase es la del cariño o apego, donde existe sensación de calma y estabilidad de unión con tu pareja a largo plazo. En esta etapa nuestro cuerpo produce sustancias como la hormona oxitocina, que es cuando nos llenamos de caricias y abrazos. También se activa la hormona vasopresina, llamada sustancia química de la monogamia, cuando solo nos interesa estar con él o con ella. En este periodo de cariño o apego, producimos la hormona serotonina con un comportamiento obsesivo y poder de control. Y contemplamos estar toda la vida al lado de nuestro ser amado. Pues ahora ya sabes qué pasa cuando decides enamorarte, cuáles son sus etapas y de qué manera actúa nuestro cerebro, no el corazón, cuando nos dejamos llevar por este sentimiento llamado amor. Mi abuela, mi abuela, con su amor me cura y alimenta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!